El gobierno de Jalisco trabaja en la guerra de Huachico Leo de manera coordinada con el gobierno federal. Al momento se han asegurado una considerable cantidad de hidrocarburos robados por parte de las autoridades ministeriales estatales. Estas tienen su labor directamente a la recolección y entrega de estos hidrocarburos al gobierno federal para que se encargue de su confinamiento y traslado. En este sentido, la guerra del Huachico Leo es coordinada en varios estados por las autoridades federales. Refiere el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. Por ser un delito federal, nosotros no llevamos a cabo trabajo a prevención, sino que cualquier autoridad, el ejército, la Policía Federal o en su caso estatal, que logre el aseguramiento, inmediatamente remite. Entre otras cosas, porque es urgente remitir para el manejo adecuado de ese hidrocarburo. No olvidemos que es peligroso, entonces se requiere de que los expertos de Pemex inmediatamente dispongan de ese líquido. Una revisión efectuada por Noticera en documentos judiciales encontró que al menos 30 grupos dedicados al comercio, robo y extracción del hidrocarburo son investigados por la Fiscalía General de la República. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. 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 ¡Gracias!